Saludos a todos, en el reportaje de la semana vamos a presentar una cronología del fraude financiero MUNE en San Francisco de Macorís. La historia contada por los protagonistas, el impacto social, económico y humano en el pueblo de San Francisco de Macorís. Por más de 85 años, la empresa de cacao MUNE ha operado en San Francisco de Macorís, recibiendo préstamos de personas físicas para ser utilizados en sus operaciones. En esos años de servicio, MUNE se define como empresa de excelencia, compromiso y honestidad, donde miles de franco-macorizanos depositaron su confianza. Nunca imaginaron que un comunicado colgado en la puerta de la empresa le cambiaría la vida a más de 3.000 personas que con los intereses recibidos suplían sus necesidades cotidianas. Los titulares de páginas locales y nacionales se hacían eco de dicho comunicado. El mismo establecía irregularidades, asegurando estaban inmersos en situaciones financieras, por lo que iniciaron el proceso de auditoría con el fin de verificar el origen y estado de situación. La preocupación se apoderó de la población, las interrogantes múltiples, al punto que muchos se presentaron a las oficinas de la empresa para investigar la realidad y la magnitud del problema. Se retiraban sin recibir información convincente. En fecha 11 de julio, el abogado Pedro Manuel Casals, representante legal de la empresa MUNE, en rueda de prensa, estableció... En esto queremos hacer bien la distinción, de que MUNE-SRL primero no es una entidad de intermediación financiera, MUNE-SRL no está regida por el Código Monetario Financiero, MUNE-SRL nunca ha prestado un peso a nadie, ni a ninguna actividad, ni a ningún esquema, y MUNE-SRL sí tiene toda la intención de honrar sus compromisos de pago. Reitera Casals que la empresa MUNE no tiene inversionistas, y según sus afirmaciones, tampoco depositantes ni ahorrantes. MUNE-SRL no tiene inversionistas, MUNE-SRL no tiene ahorrantes, MUNE-SRL no tiene ningún tipo de relación financiera que pueda utilizar un esquema de fraude bancario, por lo que MUNE-SRL no es una empresa, ni una empresa bancaria, ni una empresa financiera. Luego de las declaraciones del abogado Casals, surge la interrogante, ¿acreedores o ahorrantes? Precisamente los afectados por el fraude deciden iniciar acciones judiciales para recibir respuesta y que los responsables, sin excepción, sean sometidos. Desde el punto de vista de las acciones nuestras, estas comenzaron el 9 de julio, presentaron una querella por un grupo de sociadanos que iniciaron las acciones en la fiscalía en contra de la empresa MUNE, precisamente por lo que tú acabas de decir, por una serie de acciones típicas de naturaleza penal, dentro de las cuales se encuentra la estafa, entre otras como el abuso societario, abuso de confianza, violación a la ley monetaria y financiera. En segunda rueda de prensa, los abogados de MUNE-SRL anunciaron sorpresivamente que un tribunal se habría acogido a un proceso de reestructuración. La empresa se acogió a un proceso de reestructuración de conformidad con la ley 141-15. En ese sentido, la empresa establece que honrará los compromisos financieros de las personas que tienen pagarés debidamente acreditados y registrados, lo cual se hará hecho en la forma, modalidad y tiempo en que lo ordena el tribunal. De conformidad con lo anterior, en los próximos días, el conciliador de deudas establecido por el Tribunal de Reestructuración Financiera procederá a contactar a cada uno de los acreedores para de esa forma comenzar los procesos de cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestra empresa. Sin embargo, el abogado Francisco Francisco afirma esta reestructuración fue imputnada por entender la empresa no califica conforme a la ley. En que la empresa no puede ser acogida a las disposiciones de la ley 141-15 en virtud de que no califica conforme a las propias disposiciones de la ley. Específicamente lo contemplado en el artículo 2 de esa ley que establece que las instituciones que realizan intermediación financiera no pueden acogerse a esta disposición de la ley. Hay un solo sector, capa, clase social que no esté involucrada en este doloroso hecho esta estafa que la familia Munele ha realizado que ha abusado de la confianza de toda una ciudadanía que desde el 1941 cuando no existían bancos en San Francisco hubo esa confianza de las personas a depositar sus recursos. Marchas, concentraciones, preocupación, depresión entre los ahorrantes al no saber qué pasará con su dinero. Hay mucha gente pobre que ni siquiera está comiendo su medicina. ¿Qué esperan? Que un pueblo se tire, que lo maten. No, no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que nos lancemos. Pues estamos aquí y vamos a seguir. Aquí lo que hay es una forma de burla, de chantaje, de muchas mentiras expresadas por parte de aquellos que se dicen ser parte de los dueños. La intranquilidad colectiva, desesperación, depresión entre profesionales, pequeños comerciantes, agricultores, crece, sin conocer cuál será el desenlace, el drama humano que hoy viven los afectados. Inmunemio ha robado mi dinero. Yo trabajaba a día y noche incansable, yéndome a Santiago, a Jabón y a Lía Piña, vendiendo ropa, para mantener a mi niño, como ustedes lo ven, para no pedir. Cuando juegan con el sudor de tu trabajo, papi trabajó para ellos 30 años de su vida. Lo doloroso es que, sabiendo a esa persona, el hecho de que papi trabajara para ellos esa cantidad de tiempo, no tuvieron misericordia de decirle. Ellos, sabiendo el estatus económico que tenían, no le dijeron, no, guardalo en otro lugar. Yo me siento mal, me siento intranquila, porque Muna me ha quitado, Muna me ha quitado, hasta el sonreír, Muna me ha quitado, y la tranquilidad de mi casa. Leonardo Díaz Gutiérrez, pequeño vendedor con recibo en mano, cuenta que no ha vuelto a conciliar el sueño, pues con los recursos pagaba la universidad a sus hijos, mantenía su negocio y familia. Hoy no tiene nada. Salvario, mi hija. Día de mucha lágrima, mucha tristeza, mucha angustia, esos malhechores, se llevaron el trabajo de 30 años, de un hombre de familia, que trabajó agua, sol y sereno, vendiendo su producto, aquí en San Francisco de Macorís. Agrega, no ha sido fácil asimilar, que entre tantos gastos diarios, las alternativas, se agotan. Es con ese dinero que nosotros recibíamos, comprábamos la comida, los medicamentos, los estudios de nuestros hijos, y hoy estamos en una oscuridad, sumergido en la desesperación, la suerte que hemos pasado cuatro meses orando, pidiéndole a nuestro Dios. Un conjunto de profesionales continúan buscando respuestas a las interrogantes, describen la forma de operación. Ellos mismos estaban cogiendo el dinero, simulando supuestamente préstamos, cuando la propia norma estatutaria de ellos se lo prohíbe, y la propia ley 479 también le prohíbe y caracteriza estas acciones como un tipo de abuso societario, un delito penal sancionado por la propia legislación societaria. Categóricamente se refiere a las asambleas e intermediaciones financieras. Además de eso, se le ha robustecido al Ministerio Público de Prueba, de que la empresa estaba realizando intermediación financiera, de que no era verdad que eran préstamos, como ellos han dicho, que los ciudadanos le hacían a ellos. Con documento en mano, narra, poco a poco han ido descubriendo las irregularidades. Le dice la MUNE, que por este medio, los señores Pedro Alga Zafadí, Denny y Mercedes González, con cédula de identidad, ahí dicen la cédula, respectivamente mantienen en esta empresa, una cuenta mancomunada de depósito, desde el 11 de octubre del año 2017, que a la fecha presenta un balance, y ahí establece el balance. Eso no lo inventamos nosotros. Eso es la empresa misma que dice que esos ciudadanos tenían una cuenta mancomunada de depósito en la misma. El conciliador designado, el abogado José Enrique Pérez, visitó en fecha 21 de septiembre San Francisco de Macorís, con el objetivo de recepción de registros de crédito. El 23 de enero del año 2020, según el conciliador, se decidirá si la empresa continuará operando. Los afectados tienen la última palabra. Los afectados depositaron querella formal y constitución en actor civil, continúan mostrando pruebas del fraude financiero, y a la fecha, solo ha sido sometido el gerente Luis Francisco Espinal, a quien le impusieron garantía económica de un millón de pesos en efectivo. Visita periódica ante la Fiscalía, impedimento de salida del país, y sometido a cuidado y vigilancia de sus abogados. Son requeridos además, Carlos José de Jesús Muné Taulé, Antonio Eugenio Muné Taulé, Eugenio Rogelio Marte Malmanzar, Laura Muné Medrano, y Ricardo Eugenio Muné Gómez, quienes encabezan el expediente de la querella. El que tiene dinero aquí arropa al chiquito, pero no sabe las consecuencias que el chiquito puede buscar. Así que hay que nos resuelvan y que lo hagan ahora. Porque hoy estamos aquí, pero vamos a hacer mucho más. El Ministerio Público aún no ofrece declaraciones ni acciones contundentes en relación a los demás requeridos. Mientras eso pasa, la incertidumbre crece y la interrogante, ¿Cuál será la respuesta de Muné ante el fraude financiero? En una segunda entrega de este reportaje, continuaremos dando seguimiento a todos los acontecimientos en este fraude financiero de la empresa Muné. Mientras tanto, continuamos con la interrogante, ¿Qué pasará con el dinero de los ahorrantes de la empresa Muné? ¡Gracias! Monse